Y seguimos en Arriba Quemando el Sol en esta mañana de sábado y vamos a otra de las notas importantes internacionales que tenemos y vamos a tener a lo largo del ciclo, obviamente, Arriba Quemando el Sol aquí en Radio Rebelde y nos vamos para Ecuador porque están sucediendo hechos realmente preocupantes y graves allí en el hermano país de otros tiempos de la patria grande. Y vamos a hablar nada más y nada menos que con Andrés Arauz que fue candidato a presidente y otras cosas que hizo y hará a lo largo de su vida. Andrés Arauz que se presenta mañana, también está acá en la Argentina, se presenta mañana en el CCK la tarde en una charla muy interesante con el ministro Guzmán y con otra gente. Se va a presentar aquí en la Argentina mañana. Bueno, así que más que interesante como una previa la que vamos a tener. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos acá en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás. Es un gusto poder compartir con ustedes un saludo a toda la Argentina. Bueno, y al principio obviamente queremos saber las noticias que llegan de Ecuador que son preocupantes, que son fuertes realmente. Queremos saber cómo se llegó, cómo fue la historia de llegar a... Queremos saber qué es esto del estado de excepción en Ecuador. Nada más y nada menos, algo muy fuerte, una medida muy fuerte que tomó el presidente Lazo. Bueno, queremos saber en realidad cómo se llegó hasta acá, ¿no? Digamos, ahora está sucediendo esto, pero qué es lo que pasó en Ecuador para que se llegue a un momento tan grave políticamente. Mira, realmente el estado de excepción es tristemente un distractor. Es una jugada muy desesperada que busca arrinconarse en las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social que está ocurriendo en estos mismos momentos en el Ecuador. Desde el día lunes hemos tenido ya paralizaciones parciales por parte de organizaciones campesinas, indígenas, sectores agricultores de nuestro país que están realmente muy afectados por las políticas económicas neoliberales que han continuado desde el régimen de Lenín Moreno y siguen con Guillermo Lazo. Eso se suma al escándalo de corrupción enorme por el protagonismo que tiene Guillermo Lazo en los Pandora Papers y la negativa de Guillermo Lazo de rendir cuentas sobre aquello. De hecho, el día de hoy él tenía programado a esta misma hora comparecer a la Asamblea Nacional para atender las preguntas de la Comisión Investigadora y decidió no ir a la Comisión Investigadora de la Asamblea Nacional negando las facultades que tenía la Asamblea Nacional en esta materia. Entonces vemos que hay un desconocimiento, un desacato de la función legislativa y esto puede derivar realmente en conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y es en ese contexto que se debe entender el estado de excepción decretado por Guillermo Lazo. El tema del narcotráfico que pone como excusa para este estado de excepción, ¿hay alguna cuestión en particular que se dio como para justificarlo o realmente es solo esta pantalla de humo, podemos decirle, para tapar otras cosas? Es una excusa porque la situación más grave está dentro de las cárceles, de los centros penitenciarios del país en donde no ha habido ninguna política real. Él ofreció actuar en las cárceles cuando hubo la primera matanza hace tres o cuatro meses y no hizo nada porque sus prioridades estaban en retornar al CIADI, en liberalizar la salida de capitales, eliminar el impuesto a la salida de divisas, reducir los aranceles para las importaciones e impulsar una ley que precariza el trabajo, desregula el sistema financiero, privatiza los sectores estratégicos. Entonces él no tiene en mente la seguridad de la gente, de la ciudadanía, no tenía ningún plan para enfrentar el aumento en la criminalidad y la violencia en el país, no es alguien que conozca el estado. Pero este es por eso una cortina de humo. El caso de las cárceles sí es un asunto crítico, pero que se resuelve con más presupuesto fiscal. Es lo que está haciendo ahora, recortando los recursos del sistema penitenciario. Guías penitenciarios, durante el gobierno de Moreno y en el de Lazo no se ha recuperado la escuela de guías penitenciarios para formar más gente. No se ha diseñado el sistema de inteligencia para las cárceles y tampoco se ha asignado el presupuesto adecuado para que la policía pueda garantizar la seguridad de la gente en las calles. De hecho ahora tenemos episodios en donde los propios policías tienen que sacar de su bolsillo para comprar gasolina para sus motos, para sus patrullas. Es así de precaria la situación, mientras al mismo tiempo el Ecuador tiene récord en reservas internacionales, porque la política es simplemente tener la plata estacionada o parqueada, como decimos nosotros, y movilizada en el exterior y no utilizarla para fines de desarrollo. ¿Y cómo sigue la persecución a los líderes políticos en Ecuador? Porque vimos muy fuerte contra Rafael Correa, ¿no? Hace muchos años que viene esta persecución, casi que no podía entrar al país y no iba preso. Pero también lo sufriste y lo sufrís en carne propia, ahora vuelven a reavivar alguna causa que te quieren relacionar con el ejército de liberación nacional. ¿Cómo sigue esa persecución a líderes políticos allí en el Ecuador? La persecución se mantiene en columna, hay toda una política de reprimir, de imposibilitar la participación ciudadana y política de quienes representamos a las fuerzas progresistas del país. En mi caso yo he salido muy fuertemente a denunciar el escándalo de los Pandora Papers, pidiendo la renuncia o consecuente destitución de Guillermo Lazo por parte del Parlamento, muy similar a lo que está ocurriendo en Chile, por ejemplo, así que no es nada del otro mundo. Y sin embargo, me ha querido amenazar, intimidar, obviamente eso no ha funcionado, pero se quiere involucrar a todos quienes estamos poniendo una voz altiva respecto a este comportamiento poco ético, corrupto por parte de Guillermo Lazo en el gobierno. Bueno, el no fair en contra de Rafael Correa continúa. Más recientemente hemos visto acusaciones realmente inverosímiles de Guillermo Lazo que dice que queremos generar una desestabilización en el país, algo que ha llamado una conspiración, junto con 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y dice que viene con financiamiento de George Soros. Bueno, nada de eso hemos visto nosotros, pero nos demuestra claramente la paranoia que está sufriendo Guillermo Lazo y una especie de agresiva posición en redes sociales, en los medios de comunicación, para tratar de desprestigiar a los líderes del progresismo, en vez de dar soluciones concretas a la vida de la gente. ¿Cómo lo toma la gente lo de los Pandora Papers? Yo te pregunto, porque aquí en Argentina es tan fuerte, digamos, el poder económico, ha sido tan fuerte el sector de Mauricio Macri, ¿no?, que siempre está relacionado con cualquier filtración de offshores que aparezca por cualquier lado, siempre el apellido Macri aquí está presente. Entonces, siempre acá se lo trata de decir, no, bueno, no es un delito tener un offshore, era un negocio, al final no se usó, ¿viste? Todo este tipo de cuestiones se ponen en modo y por ahí no cala tanto en la población cuando surgen estas noticias. ¿Y en Ecuador cómo se vive? Mira, es un tema difícil de explicar a la gente, porque la gente está preocupada de su pan del día a día, de poder sobrevivir en el día a día. Tenemos niveles de pobreza enormes que no se han reducido a partir de la pandemia. Falta de empleo total, gasolinazos cada mes, se aumenta la gasolina en montos sustanciales. Y ahora tenemos ya imposibilidad de que se cumplan los precios de sustentación de la agricultura familiar y campesina. Entonces, las prioridades son otras y el tema offshore viene a ser menos relevante. Sin embargo, en el Ecuador, el tema de los países fiscales, ya tuvo un gran debate nacional hace cinco años, puesto que el Ecuador votó en un referéndum nacional para prohibir que los servidores públicos, las personas electas en cargos públicos puedan tener offshore. Entonces, hace cinco años ya tuvimos un gran debate nacional sobre eso, porque se detectó que era uno de los principales mecanismos de la corrupción, transnacionalizada, a gran escala, etc. Y los ecuatorianos sí están al tanto de que es un paraíso fiscal, una empresa secreta, una cuenta fantasma, etc. Entonces, sí hay algo más de apego, especialmente en las clases urbanas, en un entendimiento mayor sobre el funcionamiento de esto, y sí ven con preocupación que el actual presidente, quien tiene la tarea de atraer capitales al Ecuador, atraer inversión, generar oportunidades de empleo, es el que tenga su dinero afuera. Entonces, no tiene ninguna credibilidad, ni a la interna, ni a la externa, para poder atraer capitales, porque lo primero que le dicen es, ¿y tú dónde tienes tus capitales? Ah, no, yo los tengo afuera, por si acaso. Por si acaso, ¿qué? Si estamos hablando de tu gobierno. Entonces, realmente eso sí ha decepcionado mucho a los ecuatorianos, y aparte de esta negativa de querer rendir cuentas, de querer transparentar su patrimonio, eludiendo y evadiendo las preguntas críticas sobre el manejo de sus cuentas offshore, pues genera muchas dudas en la ciudadanía sobre si realmente este es un presidente que tiene la capacidad de hacer grandes transformaciones, o si está ahí simplemente para continuar enriqueciendo su propio patrimonio y de sus más allegados. ¿Qué pensás que pasó en Ecuador para que no vuelva, digamos, el correísmo al gobierno, después del fracaso, digamos, de Lenín Moreno, que por ahí tiene más que ver con el modelo de Guillermo Lazo que con el de Correa, por más que venía del otro lado, ¿no?, en un inicio. ¿Pero qué pensás que pasó y si en realidad se lo vio a Lazo como algo distinto a Lenín Moreno por ahí en la población? El problema es justo lo que tú acabas de decir, ¿no? Se planteó como el retorno del correísmo, cuando lo que tenía que retornar era el progresismo, las fuerzas sociales del país, las fuerzas populares. El haber identificado con una sola persona hacía mucho más posible armar una campaña negativa sobre la base de la figura, sobre la base de sus actitudes, personas, valores, etc., positivos y negativos, y eso permitió que sea más fácil la identificación por parte de los opositores a Correa, incluso cuando venían de lados progresistas, de orientaciones sociales, socialdemócratas o populares. Entonces creo que ahí la principal dificultad es que nuestras fuerzas, las progresistas, en las que está incluido el correísmo, no supimos representar adecuadamente otras vertientes de las fuerzas populares, sociales y nacionales que tienen un sentido patriótico, que les interese el desarrollo, que querían el buen vivir, y por ahí hubo, creo yo, la principal dificultad. Y por otro lado tuvimos una campaña extremadamente desigual, en donde nuestra participación electoral recién fue posible pocos días del inicio de la campaña, porque estuvimos vetados con un partido proscrito, etc., tuvimos que pedir prestado a un partido para poder participar, y luego la campaña mediática, que no fue de pocos meses, sino de varios años, sistemáticamente atacando la posibilidad del retorno de las fuerzas progresistas al Ecuador. Pero yo confío que los tiempos históricos están ahí, la historia se corregirá rápidamente, y es lo que estamos viendo ahora con Guillermo Lazo, un gobierno plutocrático neoliberal, que ni siquiera tiene interés de generar desarrollo económico, sino simplemente maximizar el rentismo, poder sacar la mayor cantidad de dólares del país, lo más rápidamente posible, y veremos que muy pronto esto deriva en una crisis política de gran escala, que significará la oportunidad histórica del pueblo ecuatoriano de reivindicarse con su historia, con la patria grande. ¿Cómo ves, justamente, hablando de la patria grande, cómo ves la región? Porque hay como dos vertientes. Por un lado, hay un eje centrado por ahí en México, en Bolivia, en Argentina también, en muchos sectores progresistas, que han vuelto a ganar terreno en la región, y por el otro subsisten algunos, como Bolsonaro, como Piñera, que por ahí está muy endeble ya, Lazo, Duque, digo, hay como distintas vertientes. Entonces, ¿vos cómo ves la región, la situación? ¿Ves que va profundizándose la integración o lo es difícil? Yo lo veo más bien con una expectativa muy positiva, ¿no? Tenemos un eje claro acá con México, Argentina. Tenemos claras posibilidades de que el progresismo tenga una presencia contundente en Colombia, con el pacto histórico, tenemos a constituyente progresista en Chile, que también va a corregir el rumbo de ese hermano país. Tenemos esa victoria en Perú, tenemos las victorias recientes en Bolivia también. Tenemos ya la dificultad que tiene el programa neoliberal de Lazo en el Ecuador. Y algo muy importante, ¿no? La expectativa que tenemos de Brasil. En el momento en que Brasil retome esa orientación progresista, pues ya el continente en general, América Latina, la patria grande, tendrá condiciones históricas para avanzar. Ahora sí, a toda velocidad, sin cometer los errores del pasado, por vanidades, por pregos, quizás por celos, creo que las condiciones históricas nuevamente se van a dar en este que sería el primer cuarto del siglo XXI. ¿Y cómo pensás que va a terminar este tipo de líderes como Lazo, como Piñera, como Macri, este tipo de empresario devenido en político, que luego salen en todas estas filtraciones de offshore? ¿Pensás que se va a terminar este tipo de políticos, digamos, que vienen del empresariado, de la fuga de capitales, digamos? ¿Qué futuro le ves a eso? Sí, es el tipo de personajes que representa el capital financiero internacional, que ni siquiera le apuesta al desarrollo de su propio país. Tiene que saber aglutinar las fuerzas para poder enfrentarlas. Lo triste es que estos sectores del capital financiero internacional y sus representantes en las élites locales están dispuestos a utilizar la fuerza, están dispuestos sobre los sectores progresistas para evitar que se pueda materializar una victoria popular. Entonces, es a eso a lo que debemos estar atentos, tener siempre una mano cerca de los derechos humanos para proteger nuestra dignidad, nuestras vidas estratégicamente para lograr esta unidad de todos los sectores afines, que ya sabemos, con la diversidad, con las dificultades, con los celos que puedan haber, tenemos que mantener y preservar esa unidad porque es la única opción posible. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por darnos estos minutos para conocer más lo que está pasando allí en Ecuador. Y bueno, vamos a seguir de cerca todas las noticias. También tenemos un poco el corazón en el fútbol, ahí con Alfaro, que le está yendo muy bien allí en Ecuador, así que esperemos que en el fútbol sigan las victorias. Sí, ahí, seguimos terceros, vamos a lograr esa calificación también. Un abrazo a toda la Argentina. Un abrazo grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.